Hemos mencionado antes la importancia de la transición energética como motor clave para la innovación y el desarrollo sostenible y que Argentina no es una excepción. Provincias como Chubut se encuentran en una posición ideal para liderar la producción de fuentes renovables. En este panel exploraremos cómo la provincia puede consolidar su rol en la transición hacia un futuro más sustentable y próspero para todos. Y ahora sí, invitamos a subir al escenario a Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, a Bernardo Andrews, CEO de Yeneia, y a Fernando Castro, periodista y director de Mejor Energía, quien moderará este espacio. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Anchan, muy contento de estar acá. Es tan espectacular, escuchando estos temas tan importantes. Aparte no tenemos audio. ¿Puede ser? Muchísimas gracias. Hola. Ahí sí, perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias, Anchan, por la invitación. Por, bueno, felicitaciones por el evento también. Muy interesante los paneles previos. Un gusto compartir también con Bernardo y con Ignacio, bueno, este tema de la transición, de la sustentabilidad en la provincia de Chubut. Primera pregunta para Ignacio. Bueno, Chubut con esa riquísima tradición previa, los 100 años anteriores a el auge de las renovables, podemos decirlo así. Bueno, ¿cómo está siendo la provincia para, bueno, esa adaptación, ese proceso en el que todavía tiene mucho por dar de su matriz energética anterior? Pero, bueno, también con unos recursos espectaculares vinculados al mundo de las renovables. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo es tu mirada de ese escenario? Sí, bueno, primero es importante aclarar que es una cuenca que si bien es madura, tiene mucho, todavía hoy es gran parte del motor energético de la Argentina. Y somos una provincia bendecida, porque la verdad que tenemos lo que hoy demanda el mundo, sobre todo en materia de renovables. Tenemos una extensión territorial muy importante, tenemos los mejores rindes de viento del mundo. Si hay algún dilema ahí con Río Negro, pero entiendo que es Chubut, ¿no? Me confirmaste recién que... Yo justo estaba en una reunión, pero... Está bien. Sí, es importante. Tenemos los mejores rindes de viento del mundo. Y lo que tenemos ahora en Chubut, después de muchísimo tiempo, es calidad institucional. En un momento, me acuerdo cuando empezaba el auge de las renovables, el gobierno anterior tomó una mala decisión que es debatir sobre una matriz tributaria que, en base a lo que dice la Constitución, creaba el famoso impuesto al viento. Esto no solamente puso a la provincia en un lugar incómodo, sino que a la hora de atraer inversiones, a la hora de ser confiable, a la hora de tener un marco normativo. Que el marco normativo en sí mismo, en Argentina, no te garantiza nada. Lo que tenemos que garantizar es que ese marco normativo va a durar décadas y no vamos a estar cambiando las reglas del juego cada dos o cuatro años. Hoy nosotros tenemos una mesa de transición energética que está trabajando hace mucho tiempo, donde el sector privado tiene un rol vinculante. Y la verdad que nos permitió hoy ser vidriera de un potencial tremendo, pero con una limitación que nos lleva a otro dilema, que es algo que está planteando el gobierno nacional, sobre la iniciativa privada. Ahora, nosotros, todo ese potencial que tenemos, no tenemos cómo transportarlo. Entonces nos faltan líneas para transportar esa energía. Hay proyectos de muchos años, como la famosa línea de 500, que nos permitiría apalancarnos hasta triplicar el potencial que tenemos en megas de capacidad instalada que tenemos ahora en la provincia. Pero se viene dilatando sistemáticamente, donde si bien todos coincidimos en que cuando el privado puede invertir en este esquema de iniciativa privada es positivo, yo considero que sería mucho más positivo para la Argentina darle la celeridad que ameritan esas obras de infraestructura para poder cubrir todavía mucho más de nuestra matriz energética en materia renovable. Bernardo, un poco estuvo diciéndolo Ignacio recién, bueno, el cuello de botella de la distribución, de la transmisión de energía, esa potencialidad enorme de los recursos renovables, me imagino ahí desde Geneia, viendo por supuesto el día a día de ese escenario, ¿a qué nos obligó ese contexto en materia de proyectos de ingeniería, en cómo ponerse creativos a la hora de abordar esos proyectos que, bueno, sabemos que hay muchos planes de esa expansión, pero al mismo tiempo afrontan ese cuello de botella que mencionaba Ignacio? Mira, y conecto con el pie que me daba también el gobernador. Bueno, nosotros, si lo tomas en términos de creatividad, nosotros en 2017 hicimos una inversión muy, muy grande que no se hacía hace más de 15 años, de una subestación de 500 justamente para poder desarmar un nudo gordiano que permitió construir 450 megavatios en Puerto Madryn. Y ahí tenés un ejemplo práctico, hay un marco regulatorio transparente, tarifa, el privado construye una inversión que tiene más de 20, 30 años de vida útil para poder aprovechar los mejores recursos del sistema interconectado nacional, lo confirmo seriamente, los mejores recursos eólicos de la Argentina que son aprovechados en la provincia de Chubut. Y si vos lo llevas eso a la situación de hoy, nosotros hablábamos con accionistas respecto de nuestros próximos pasos en inversión y los accionistas me decían, mira, hace dos, tres años venís diciendo que no hay más capacidad en el sistema eléctrico y recién ahora me dicen, ahora sí te creo, ahora los próximos proyectos requieren soluciones como las que nosotros encaramos en Chubut años atrás o inversiones de transmisión, inversiones de subestaciones nuevas. Para eso, y también me da a pie Ignacio, la realidad objetiva es que hay que tener un marco regulatorio estable, hay una ley de renovables en la Argentina que de hecho vence el año que viene, continuidad de las políticas positivas, los renovables no requieren subsidios sino que requieren marcos regulatorios estables, contratación a largo plazo y el privado puede hacer esas inversiones con una salvedad, que es no podemos ignorar el desafío relevante que son los monopolios naturales. La transmisión es un monopolio natural, podés competir en un mercado teórico, pero los negocios de infraestructura son monopolios naturales, ergo el rol regulador, priorizador de un Estado es muy relevante. Y eso es el diálogo que nosotros estamos teniendo con las autoridades de energía ahora. En ancho, tema de incentivos regulatorios, leyes, proyectos, ¿en qué discusión está la política de Chubut en ese sentido? En ver ese escenario que mencionaba Bernardo, que vos también estuviste reseñando, ¿qué mirada política local hay respecto de esa oportunidad y de esa realidad, que en definitiva Chubut es precursora en la materia también de renovables? Bueno, ¿cómo están trabajando el tema de esos incentivos o esa regulación interna para propiciar un escenario de mayor crecimiento todavía? Bueno, hoy el mejor incentivo que puede garantizarle Chubut al privado y sobre todo quien quiere invertir en renovables, es no molestar básicamente. Porque la realidad es que hoy un esquema de alivio fiscal es más que beneficioso, de hecho por esa misma ley que vence el año entrante, prácticamente no se paga ningún tributo a nivel provincial, el ingreso bruto está exento. Lo que sí estamos tratando de buscar es oportunidades de negocio que no necesiten esas líneas de transporte. Un ejemplo claro, nosotros tenemos una industria electrointensiva que consume lo mismo que la ciudad de Córdoba a diario, que es Aluar, una de las principales empresas exportadoras de aluminio, que están reconvirtiendo su propia matriz y hay una inversión de más de 300 megas que va a arrancar ahora en breve. Y lo mismo queremos hacer también con otras empresas que se animaron, que están avanzando. Bueno, acá veo que están los amigos de Panamerican también, que tienen una inversión incipiente también en su parque eólico. Pero insisto, creo que lo mejor que podemos hacer ahora como provincia dentro de un esquema de alivio fiscal es una agenda de vinculación inteligente con el Estado Nacional y con privados que quieran participar de estas inversiones que nos permitan apalancarnos mucho más para tener más capacidad instalada. Bernardo, bueno, han jugado un rol y lo siguen haciendo muy importante en la generación de renovables. El Mater también los tuvo como uno de sus protagonistas principales, tal vez el principal. ¿Qué perspectiva de corto, de mediano plazo vamos a estar viendo de Geneia? ¿Qué proyectos en cartera vinculados al mundo de la eólica, de solar? ¿Qué nos puedes decir al respecto de ese contexto? Nosotros ahora estamos construyendo en Cuyo, terminando en una fase muy avanzada, dos proyectos solares en Mendoza, los primeros de Mendoza en escala de Utility. Y estamos iniciando dos proyectos más también solares en Mendoza y en San Juan. Ese va a ser nuestro plan de expansión para seguir atendiendo a los clientes Mater. El Mater es un mercado que sigue fuertemente demandado. Un mercado, podría explicarlo yo, pero escucharon a grandes consumidores que tienen un plan de descarbonización y que además ven a la energía renovable como hoy la única fuente genuina de crecimiento del sistema eléctrico. No es un tema estrictamente renovable, no renovable. No hay subsidios. Es energía competitiva y está alimentando un sistema que tiene una demanda muy importante, independientemente de las situaciones coyunturales de la economía. Y para eso nos preparamos para discutir con nuestros accionistas, con autoridades regulatorias, cómo sigue luego de esos casi 400 megas que nosotros pondríamos a disposición en el mercado durante este y el año que viene. Cómo sigue, podrían ser proyectos eólicos que estamos mirando y todos ellos tienen una relación muy estricta con lo que hablábamos recién. ¿Dónde hay capacidad de evacuación de la electricidad? Y si me preguntaras la misma pregunta para tres años vista, te diría que la lógica tiene que ser ayudar al sistema a desanudar esos nudos gordianos. O sea, transmisión, subestaciones, una inversión relevante en infraestructura que requiere estabilidad del marco regulatorio y un marco regulatorio que traslade a tarifa las inversiones en infraestructura de manera eficiente. Así se hizo y esa es una gran deuda que tiene el sistema eléctrico con el país. Ignacio, te hago la perspectiva, si querés, desde la otra mirada, o como yo me la planteo, al menos esto desde la gestión del gobierno. Bueno, claramente tu mirada respecto de lo importante de impulsar las fuentes renovables, efectos locales de ese crecimiento en materia de generación de pymes, cómo impacta eso en el sector educativo, recursos que obtiene la provincia, estos proyectos que ya tienen una tradición importante y estos desarrollos incipientes. Bueno, lo primero que hubo que desmitificar, porque aunque parezca mentira, también había que lograr licencia social para las renovables, que es la energía más limpia que existe. En este caso la licencia social no pasa por un tema ambiental, sino que pasaba por este mito de la abundancia que tenemos mucho en la Patagonia, es decir, se lleva lo nuestro y no queda nada. ¿Qué queda? ¿Cuántos puestos de trabajo? Bueno, la realidad es que el impacto que tiene la inversión de shock, sobre todo en la construcción, es muy importante y eso se ve, se siente sobre todo en un momento recesivo como el que estamos viviendo y eso hoy está instalado. Cada vez que hay una nueva inversión en renovables, es trabajo legítimo, se entiende y creo que ahí hay un cambio cultural también en la provincia. Después hay algo que dijiste que es importantísimo, de qué nos sirve tener los mejores vientos del mundo, de qué nos sirve tener el marco regulatorio si no tenemos mano de obra calificada de nuestra provincia para poder cubrir esa demanda. Chubut tuvo la crisis educativa más grande de todo el país y de toda su historia, en seis años solamente tuvieron dos años de clase, y hoy, después de muchísimo tiempo, logramos que durante todo este año se cumplan todos los días de clases, incluso cuando hubo paro nacional. Eso fue mucho esfuerzo de todas las fuerzas vivas de la provincia y ahora queremos dar un salto de calidad más, que es ser inteligente en la currícula universitaria. Queremos que exista la materia como en su momento, hoy los mejores geólogos, ingenieros, están en Comodoro, sobre todo a raíz de la industria petrolera, queremos que haya ingeniería en materia renovable para poder cubrir esa demanda encipiente que se viene. Nos quedan los últimos segundos, aprovecho este tiempo para preguntarte, Bernardo, mirada respecto del rol público-privado que tiene Geneia, ¿qué es la experiencia en Chubut, en otras provincias, de esa construcción, si es posible, y cómo está ocurriendo? Mirá, nosotros desde la Cámara Ebólica en la que trabajamos hace muchísimos años, lo que estamos proponiendo es, como te decía, buscar el rol adecuado de cada participante, dialogar con el regulador, en Red Secretaría de Energía, Camesa, respecto de las mejores formas de poner a trabajar grupos de gente que permitan construir transmisión eléctrica de forma privada. Y me parece que ese es el mejor ejemplo que tengo conciencia plena y ese es el expertise de Geneia, de que podemos conseguir financiamiento internacional, especialmente de bancos de desarrollo, que tienen mucho, mucho apoyo a las energías renovables para construir líneas troncales de transmisión. Eso existe, eso está, eso está disponible, hay vocación para hacerlo y hay empresas con mucha experiencia en la ingeniería, en la estructuración de esos proyectos. Lo que resta completar es que haya un mecanismo transparente de acceso a un monopolio natural, entonces es un marco regulatorio, es el reconocimiento de un concepto de construir una infraestructura y entregarla a, por ejemplo, a las compañías de transmisión nacionales, regionales, que hacen esta tarea de operación con excelencia. Y básicamente esa interrelación, donde vos le das transparencia de que va a haber una tarifa que es bancable, que es financiable a largo plazo, termina resolviendo la ecuación. Ignacio Bernardo, muchísimas gracias por estos minutos. Les pido un aplauso para los panelistas. Gracias, gracias mucho. Le agradecemos al gobernador Ignacio Torres y a Bernardo Andrés por su exposición y a Fernando Castro por su moderación.